¡Uh! ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Tirando, ¿no? Pues nada, vamos para allá, vamos a hablar de el lechuguino, Roma Gallardo, Roma Gallardo, que va, tío, que yo no sé, tío, yo no sé, yo no sé, es que a veces me sorprendo de la incapacidad mental que tiene la gente que sigue a la izquierda, a los socialistas y tal, pero es que también me sorprende mucho la capacidad de tragaderas que tiene la gente que sigue a señores como Roma, loco, que es un progre, es un progre, es que es un antiderecha, es un antisocialista, o sea, trabaja para el socialismo directamente, bueno, vamos allá con el tema de este vídeo, este hombre habló varias cosas, ¿no? Y yo lo voy a reaccionar en el canal de las razas de Will, porque no voy a ir al canal de Nota a ver nada, estás loco, que le voy a dar una visita, ¿estamos locos o qué? Sí, lo siento, pero el teatro de Will no es desidente, se comporta como un lechuguino. El teatro de Will no es desidente, se comporta como un lechuguino. Gallardo te vas a cagar, ¿vale? Te vas a cagar. Bueno, pues aquí está, Roma Gallardo lo llama lechuguino y él reacciona aquí con un clickbait, porque ahora entenderemos que es un clickbait, porque... Niño, te vas a cagar, que sería lo lógico, ¿no? Tú me insultas y yo entro y te digo, oye, ¿qué pasa? Y me cabreo, ¿no? Y lo digo duro, ¿no? Pero no, niño, no se dejen engañar porque es clickbait, atención, vamos a buscar la verdad. ...de vista que sea coherente con todas las cosas que yo suelo decir en mi canal, ¿no? Entonces... Roma Gallardo te vas a cagar, ¿vale? Te vas a cagar. ¿Qué va? No se me da a mí bien, no se me da bien hacer estas cosas. O sea, todo esto es Roma, que sepas que lo digo desde el cariño, desde el respeto y la admiración, ¿vale? Ahí está, no, te vas a cagar, tal, pero desde el respeto, la admiración, el cariño, no, no, lo siento. O sea, no es uno de los canales que más veo precisamente por esta tibieza que a veces demuestra. No sé, no es la primera vez que lo noto y, oiga, le resultará bien con sus números y demás, me parece muy bien, pero a mí no me mola. Bueno, yo tengo mis gustos, ¿no? Y yo creo que soy un poquito más radical, ¿no? Yo, a mí me llama lechuvino este señor y no hay respeto, no, no lo hay. Vamos a ver qué dijo el otro día, me vais a decir si se escucha bien el audio del escritorio. Lo que dice Iker, tenemos el vídeo ahí preparado, ¿vale? Os pongo en contexto, ¿vale? Esto es lo que dice Iker. Salió analizando el vídeo de Iker, este famoso vídeo, en donde Iker hace un llamamiento a los comunicadores más disidentes del panorama de YouTube o de Internet. Y entonces esto lo está comentando Roma Gallardo, dice lo siguiente. Convocando a la disidencia, espero sugerencias, nos dice Iker Jiménez hace una hora en Twitter. Vamos a escuchar su vídeo. Últimamente he seguido otras figuras de lo que podríamos llamar más que el periodismo disidente, porque no es solo periodismo lo que hacen, sino comunicación disidente, quizás, el teatro de Will, bueno, y varios. Gracias, Iker. Más, que ya tenía ahí conocida como... Pues ahí está Iker Casilla, Iker Casilla, Iker Jiménez, nombrando al teatro de Will como disidencia, ¿no? De un canal que tal, de tal, ¿no? Un tío blanco etero, dice. Vale, vale, pensaba que era otra cosa. Vale, vale, vale. Es variedad, ¿no? De gente para llevarlos a la pantalla, ¿no? Entiendo. Begoña Gerpe. Begoña Gerpe. ¿Disidente de qué? Begoña Gerpe, ¿de qué es disidente, tío? Aquí empieza el tema, ¿no? Aquí Roma Gallardo empieza a nombrar a varios youtubers, ¿no? Y destacar que no son disidentes, ¿no? Como Begoña Gerpe, según él, no es disidente. Si al final te das cuenta en todo el vídeo, te das cuenta de que solo es disidencia los que están en contra de Vox. Para él. Para él y su vasca, porque son... Es que son... Son el club. Ya tengo yo varios vídeos. Este, por ejemplo, yo creo que aquí empecé yo ya a decir, pero esto no hay remedio, niño. Este, de cabeza de la dictadura. Esto, aquí los nombro a todos ellos. Y en este vídeo, casualmente, este señor, para él, las disidencias son todos estos que yo nombro aquí en el vídeo. Menos los rayos que creo que nos nombraron por ahí, pero... Y ver, UTVH y todo esto, los nombra este hombre aquí ahora en este vídeo. Casualidades, ¿no? No, no. Está todo pensado, está todo pensado. Begoña Gerpe, ¿de qué es disidente, tío? Begoña Gerpe tiene el discurso de que tiene medio país, que va a favor de la mitad del país. No tiene... No es disidente de nada. ¿A mitad del país, dices? Begoña Gerpe hace el vídeo diciendo las cosas que quiere escuchar a la mitad de la gente y ya está. No es disidente de nada. Bueno, vamos a ver, disidente es el que decide de algo, ¿no? En este caso estamos hablando del gobierno, ¿no? Pues entonces cualquiera que hable en contra del gobierno es disidente, ¿no? Digo yo. Pero bueno, es lo que intenta aquí expresar este señor, que parece de Podemos. O sea, él nota, habla, habla, habla y a veces no dice absolutamente nada. Nada coherente, nada con sentido. Es como la tucán esta de Más Madrid. Esa de Más Madrid, no. La vicepresidenta, ¿cómo se llama? O sea, esta mujer que salió ahora ahí. Muchacho, ¿cómo se llama esa tipa, loco? Esta de Más Madrid, la culo carpeta que salió ahora aquí en bikini. Esta. Este hombre habla igual que esta mujer, que habla mil pajas, pero no dice nada. Realmente no dice nada. Es como relleno. O sea, ahí hay que reconocerle el talento que tiene, ¿eh? Tiene un talento para decir cosas y rellenar ahí horas y horas de vídeo y de audio, que es increíble, tío. Tiene un significado, joder, muy caro. Y Begoña Harper no es disidente. Y lo siento, pero el teatro de Will, y me gusta mucho el canal, que no tiene nada que ver, ojo. Te quiero, Roma. No tiene nada que ver, me parece un muy buen. Te quiero, Roma. Dice aquí por debajo, aquí. Te quiero, Roma. Niño, de verdad, en serio. Joder. Me dio hasta grima esto. El canal del teatro de Will, siempre lo recomiendo a toda la gente, de hecho. Pero no, no es disidente. No es disidente, ¿no? No es disidente porque Will en muchas ocasiones habla bastante bien de boxeo. Entonces, por eso, para este señor, para este señor rompe tu voto, este señor, eso es la malignidad personificada. Roma, ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo? Bueno. Yo no me suelo meter en jaleo, pero no te pongas duro ahí. Uy, cuidado, cuidado. Es que... Nada, nada. Espera que te voy a contestar. Vamos. El disidente busca tocar el punto de una población. ¿Viste cómo se mueve? Es como eso, empieza ahí a carcomer en la cabeza. ¿De qué manera voy a explicar esto para que mis ignorantes seguidores sigan siguiéndome? Porque es que no tiene otra manera de explicarse esto y soltar esta cosa que no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo, escucha. En un mismo estado, es decir, al final la población es igual, se comporta de una forma similar. Es decir, el que vota a vos se comporta de una forma similar que el que vota a Podemos. Ay, mi madre... ¿Ves? ¿Ves el rollo de este tío, loco? Lleva con esto desde el principio y por eso tiene mi odio, mi odio desde el principio. ¿Cómo vas a comparar tú que el votante de Vox actúa igual o quiere lo mismo que un votante de Podemos? Es que eso no entiendo cómo puede haber tanta gente en su canal, en sus vainas, creyéndose estas locuras. Es que no tienen... Es que esto no hay por dónde cogerlo. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Un votante de Vox quiere la unidad de España. Quiere que España quiera la bandera. Quiere un país poderoso. Quiere un país defendido. Un país rico. Un país próspero. El votante de Podemos quiere... Que los hombres compitan en competiciones de mujeres, por ejemplo. Ojo a esto. No hay más. Y el que está aquí para criticar a los de rojo y el otro está aquí para criticar a los que están de verde. Ustedes se comportan igual. Hacen lo mismo. El que está aquí para criticar a los de rojo y el que está aquí para criticar a los de verde. Hacen lo mismo. A los de verde. Y fíjate tú cómo dejo fuera a los de azul. Es que yo creo que siempre he tenido la sospecha de que el PP está detrás de toda esta gente. Con el tío blanco hetero lo tengo claro. Que está el PP detrás. Con Roma y Gisbert creo que no. Porque no lo sé. No lo sé. Pero hay ciertos detalles que me hacen pensar. Me hacen malpensar, niño. Eso no es ser disidente. Ser disidente es precisamente buscar unos puntos de inflexión y abrir la mente a personas que fijan sus entendederas dentro de una forma de juzgar. ¿Qué? ¿Ser disidente? ¿Qué? ¿Ser disidente es qué? Claro. Que me... Ay, mi madre. Ser disidente es lo que diga Roma Gallardo. Niño. Vamos a volver a poner esto porque... Eso no es ser disidente. Ser disidente es precisamente buscar unos puntos de inflexión y abrir la mente a personas que fijan sus entendederas dentro de una forma de juzgar. ¿Qué? Ni él mismo ha entendido lo que dijo. Es lo que te decía al principio. Es como una Yolanda Díaz del guoquismo de derechas. Es como Yolanda Díaz. Acaba de decir un rollo que es inexplicable lo que acaba de decir. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Nada de lo que digo. Pero nada. Pero es que es absurdo. Es absurdo. El disidente es... ¿Qué, muchachos? ¿Qué? Ay, mi madre. Ay, mi madre. En serio, loco. De verdad. De verdad. Es que este tío... La gente que lo sigue tiene que ser como el ASMR ese, ¿no? Que lo escuchas hablar. Hablar, hablar, hablar. Como no te dice nada, te acabarás quedando sobado o algo porque es que no dice nada. No dice nada con sentido. Nada. Con repito. El disidente es el que busca conciencia. No. No, no, claro. Las partes que habla Will las estoy cortando. Si las quieres escuchar, te vas a su vídeo y lo escuchas lo que dice. Pero no difiere mucho de lo que estoy diciendo yo. El disidente es el que busca conciencia. ¿Conciencia de qué? El disidente es el que busca transmitir su conciencia a los demás. Ese es el disidente. Entonces, Pedro Sánchez es un disidente también, ¿no? Porque él coge sus pensamientos y los quiere transmitir a la población. Es que, de verdad, que son cosas un poquito absurdas, ¿no? Es que juega esta gente. Es que YouTube también se está convirtiendo en un estercolero del juego con el lenguaje, nada más. Llenan horas y horas de vídeo con estupideces, tío. Es que estamos perdiendo el norte también la televisión. Al final, esta gente va a hacer ganar a la televisión de nuevo otra vez. Porque hay gente que ya en YouTube dice, pero si están hablando paja, nada más, loco, paja. Es lo que hablan. Paja. No simplemente juzgar. Entonces, Begoña Jerpe es de todo, menos disidente. Es lo típico. Es la típica persona que tiene comentarios que antes de que empiece el vídeo ya sabe lo que van a ser. Ay, mi cabeza. Igual que tú. Que cada vez, o sea, antes de entrar a tu vídeo ya sé lo que vas a decir. Vas a decir, Vox malo, Vox malo, Vox el diablo. Y ya está. Entonces, tú tampoco eres disidencia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sin más. La gente que entra a su canal no va a buscar nada diferente. Es lo de siempre. Bueno, eso lo dices tú porque a lo mejor eres... Los que entran en su canal, es que, tío, de verdad. Es que, no, no. Los que entran en tu canal sí están despiertos, ¿no? Es que, de verdad, tío. Begoña es una crack. Bueno, para ti es una crack. Pero bueno, tiene el mismo discurso que mi abuela. Lo mismo. Es decir, no es nada diferente. El mismo discurso que su abuela. Entonces, ¿su abuela es votante de Vox también como Begoña o qué? No es nada, no sé. No destaca en nada. Una chica, ser muy maja y tal, y sin más. Una forma de juzgar muy concreta y no busca puntos de inflexión en nada, sin más. No busca puntos de inflexión en nada. ¿Qué coño significará que un tipo como este, que un tipo como este le diga a una señora abocada como Begoña que no busca puntos de inflexión? Pero tú, pero tú, es que hay que tener, hay que tener los cojones bien grandes para decir una cosa así a una persona que está mil veces más preparada que él. ¡Mil veces! Es abogada. ¿Qué es este tío? Granjero. ¿Qué era este tío, loco? ¿Cómo puede tener los cojonazos de hacer esto tío? De verdad, ¿eh? De verdad, es que me asombra esto. Pero es que tú ahora se quedan, ahí se quedan. Un canal disidente, canal disidente es el de Rubén Gisbert, canal disidente es Alvise. Sí señor, Alvise y Gisbert, acabo de decir aquí, el capitán, desde luego, loco, es que es increíble, tío. Disidente, o sea, el disidente de Vox será realmente. Lo único que son disidentes de ellos son disidentes de Vox, los dos, por igual. Porque, niño, dime tú, que si Gisbert ahora mismo acaba de decir que va a presentarse a las elecciones. Entonces estás entrando en el sistema, en el tanto sistema que has criticado tú y él, precisamente. Y Alvise viene desde el sistema, o sea, estuvo muchos años en Ciudadanos y ya está, se presenta a las elecciones, está adentro del sistema también. Entonces, ¿cómo se te ocurre nombrarlos aquí en tu dictado? En lo que estás diciendo ahora, ¿cómo se te ocurre nombrar esos dos personajes? Es que no vienen a cuento, no vienen a cuento ninguno de los dos. El tipo de contenido de Alvise es disidente. Si me apuras, incluso disidente, si me apuras, es UTVH. Si me apuras, si me apuras, es UTVH, sí. Disidente de... Disidente de qué, niño? Al servicio del PP. Disidente de qué va a ser ese tío. Es que es loco. Yo blancoitero. Pero Begoña Herpes es tan disidente como Alan Barroso. A ver. Tan disidente como Alan Barroso, loco. Acabo de comparar a Begoña Herpes con Alan Barroso. Y mira que yo he criticado a Begoña Herpes. Porque, bueno, no vamos a entrar en ese tema. Puedes buscar ahí en mis vídeos y enterarte de por qué la he criticado. Porque yo critico a todo el mundo. O sea, yo lo he dicho ya en algunos comentarios. Todo el que no esté remando a favor de que gane Vox con mayoría absoluta. Es enemigo mío. O sea, enemigo mío. Directamente. Sea quien sea. Sea quien sea. Quien no esté remando. Vox puede cometer muchos errores. O a la mente de ciertas personas puede ser un error. Pero, niño. En el momento que estamos. Hay que callarse ese error. Si es que es un error. O sea, tú lo interpretas como un error. Hay que remar todo el mundo hacia el mismo lado. Porque si no. Nos vamos a ver muy negros. Y el día que nos veamos muy negros. Me acordaré yo. Haré un vídeo también aquí. Como ya hice. Cuando se perdieron las elecciones. Nombrando a todos estos. Porque me acordaré de todos estos. Porque los haré culpables también. Porque son tan culpables estos. Sí, señor. Los rompe tu voto. Todos estos. Es que. Me encochino. Me encochino. Pues sí, niño. Pues esto es lo que hay. En resumen. El nota. Para el nota. La disidencia es todo el que esté en contra de Vox. Básicamente. Esa es la disidencia. Y esos son los que tiene que invitar. Este. Iker. Tiene que invitar a su programa. Todos los que estén en contra de Vox. Ni más ni menos. Porque si no. No es disidencia. No buscan puntos de inflexión. El argumento. El argumento. No buscan puntos de inflexión. Mi madre, loco. Mi madre. Estamos jodidos, eh. Estamos jodidos, loco. Así que nada. Esto. Esto. Acostarse, niños.